hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial el día de hoy veremos qué tan bueno y efectiva es la nueva clase operador si de verdad te da ventajas ante otros jugadores o por el contrario hace que estés en el campo de batalla con más desventajas en mis anteriores vídeos mencioné que tus estrategias y formas de ataque pueden variar según el tipo de operador que uses y en esta ocasión llevo conmigo la nueva clase tengo que estar concentrado porque no es una clase que esté familiarizado de usar aventurarme tan a la ligera podría ser mi fin así que debo dejar el rebobinar a un lado para enfocarme en sacar el mejor provecho de este operador debo ser paciente pondré mi clase de operador aquí y mantendré mi posición necesito ver realmente si sirve de algo esta clase he fallado en mis cálculos mis enemigos no quisieron acercarse usaré el plan b trataré de rushear mientras que se cargue de nuevo esta clase baja confirmada este enemigo tiene buena cobertura de seguro ha estado viendo mis vídeos trataré de causarle algo de daño para forzarlo a curarse y ese tiempo me servirá para acercarme ha cargado de nuevo a la clase la pondré por aquí mientras yo peleo desde otro lado esa será mi cobertura me servirá para despistar a mi enemigo es interesante y dependiendo de qué o cómo lo uses puede causar muchísimo daño si se quedan quietos se mantienen en un vehículo el enemigo tendrá muchísimo daño pero contra jugadores que se mueven sumamente rápido podría no causar nada de daño voy a tratar de reunirme con mi compañero necesitaré de su ayuda en cualquier momento escucho paso cerca si causa mucho daño solo si tu enemigo se mueve muy lento como puede pueden ver pudo derribar a este jugador con mucha facilidad si eres de las personas que juegan en uno versus escuadra no te recomendaría esta clase si eres más de rushear tampoco te ayudaría mucho ahora bien para jugar en equipo podría darte un pequeño aporte de ventaja ya que puede distraer a tus enemigos tratando de escapar de las granadas que lanza este operador con eso puede ayudar a tus compañeros a tomar ventaja sobre el equipo enemigo pero sinceramente para un jugador que es más agresivo no creo que elija esta clase no creo que el enemigo no creo que el enemigo no creo que el enemigo la colocaré por aquí a ver si logra causar daño a los enemigos que vienen saliendo de la zona de peligro ya veo con la mejora la clase hace los disparos mucho más rápido se podría decir que aumenta la cadencia debo ayudar a mi compañero lo han derribado no creo que el enemigo queda solo uno queda solo uno le tuvo miedo a la clase baja confirmada baja confirmada ¡Suscríbete! Quedan 3 enemigos, al parecer no son del mismo equipo. Voy a tratar de acercarme y colocar la clase para ver si logro derribar a uno de ellos. Muy bien crack, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Que no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.